amigos que estamos aquí nuevamente con otro día de grabación verdad dando gracias a dios porque estamos con vida bueno entonces ahorita estamos algo cansado verdad por la actividad que recientemente tuvimos pero pero las primas pues ellas están al 100 como lo hicieron primas siempre hay trabajos todos los días siempre hay que hacer este también para nosotros los hombres no no hay descanso y me imagino como una mujer va a tener descanso menos siempre dice que a una mujer es admirable porque hace tantas cosas en la casa desde temprano empiezas y no tiene ningún descanso entonces es admirable es la primera que se levanta es la última que se va a ir a pasar puramente es así estas primas como están bien cansadas para que no se duermen yo quiero o quieren vivir los patos queremos ver como les fue en sus viajes que tuvieron el fin de semana viaje a esquipulas pues son muchas cosas que pasaron durante el trayecto verdad pero ya que las primas los quieren saber y es la primera vez que nos fuimos bastante no digamos los de la familia si se va el año pasado bueno entonces cuenten ahí para las primas como les fue mucho fíjense que digamos a nosotros con el Edwin digo yo porque casi solo con él anduve porque no se puede andar en grupo entonces yo sentí que nos fue bastante bien yo anduve utilizando ahí una máscara donde no se miraba mucho ¿ya no lo tenés Cali? porque como ves no grabamos en el video aquel y mira que está ahí abajo ¿no ha calado? si entonces yo pues apenas y ¿pero era casco? no es máscara apenas y podía ver adentro o sea que miraba pues pero solo de un lado para otro en cambio digamos así en el casco pues se mira bien entonces solo en un lado un carro que se metió digamos y no se podía meter en el juego porque iba a gran velocidad la moto entonces ahí es solo ese es el pequeño inconveniente que tuvimos nosotros donde ¿me asustaste un poquito? yo no tanto digamos porque como les digo fue que yo casi no miraba pero si percibí ahí que oí que empezaron a pitar y todo porque porque no se tenía que meter fue y se metió entonces el Edwin ahí dice que si si estuvo algo duro ahí pero ¿cómo estuvo ahí Edwin? pero eso fue error tuve por decir no es que yo yo venía manejando normal ¿no? y ya había visto el carro venía que si venía otro pero no otra vez venía venía rápido y aquel no sé que le agarró y se metió de un zorro y venía rápido ¿no? tuvo que pegar el freno entonces convengamos ya que la caravana del zorro es muy peligroso andar en moto ya 300 kilómetros para ser sincero si esa caravana pues es bastante peligroso porque en primer lugar verdad hay personas ahí que no tienen ese cuidado ¿verdad? piensan que es una carrera que están manejando en cualquier autopista y no tiene que ser así porque caravana verdad se trata de diversión y ir a una velocidad moderada que ahí pues no es competencia porque hay quienes piensan que es una competencia ¿verdad? entonces le dan a veces a lo máximo de su capacidad tal vez no digo a la moto porque muchos llevan altos cilindrados entonces no le dan la capacidad a sus motos pero rebasan sus capacidades como pilotos ¿verdad? yo siempre he dicho que cada piloto tiene una cierta capacidad de tener el control de su moto porque al menos yo no le doy más de lo que no pueda y volviendo a lo mismo ¿verdad? que sí la experiencia que más me gustó a mí ¿verdad? que esta vez por primera vez pasamos ahí en el parque central ahí donde salió la caravana ¿verdad? ahí donde dieron el banderazo de salida entonces ahí esta vez pasamos nosotros ahí ¿verdad? y me impresionó bastante porque todas las cámaras que había ahí ¿verdad? nunca había vestido tantas cámaras ¿dónde? no es allá en la capital hasta allá sale en el parque central todas las cámaras bueno entonces ahí está la máscara de que nos hablaba el Cali que con él se fue no se mira pues Cali te pidieron fotos con eso pues sí fíjate me echaste pegue con él porque te conocieron no hay varios lados o sea así como para ser sincero bueno nosotros con el Edwin no mucho paramos allí en las promociones es el Teoha allí donde donde hay grupos donde hay música y todo entonces allí es donde más le piden fotos al camino estaban pidiendo pero al camino no si va a parar una se atrasa más entonces por eso que sí se tomaron algunas fotos pero no tanto porque nosotros igual no no paramos tanto con el Edwin porque fue lo mismo que decía yo como dice el Teoha donde él paró un montón allí le pedían fotos y todo y se atrasa se atrasa bastante digo yo entonces por eso que nosotros casi no paramos también debimos pararle para una próxima será yo como diría alguien ahí como yo soy algo viejo lado de mar entonces había verdad que donde hay promociones verdad había que darle despacio despacio entonces yo calculaba a qué horario iba entonces sí yo paraba bastante las promociones porque como digo yo llevar un disfraz verdad es parte de la diversión que uno se queda ahí tomándose fotos viendo que hay premios y todo es parte de la diversión entonces en las vías rápido pues yo le daba rápido verdad para que así digamos que el tiempo que yo perdía en las promociones y todo lo recuperaban en la ruta directa digamos podemos decir así y pues sí gracias a Dios pues todo bien verdad hay bastante fotos con los niños señoras jóvenes señoritas allí de todo siempre siempre hubo fotos y una anécdota verdad que nunca me había pasado pues cuando entré a comer aquí en Pradera de Chiquimora ahí en campero que casi literal todas las que trabajan ahí se tomaron una foto de un día dentro y toda la gente impresionada cuando yo entré con el disfraz y todo y cuando vi yo empezaron a tomarse fotos y fotos y más fotos todo eso que estamos hablando ese fue el lado positivo verdad de la caravana pero también hay un lado negativo siempre 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 hay lados negativos verdad porque ahí hubo un par de accidentes y yo creo que tres fallecieron tres fallecieron porque estaba viendo yo que el que rebotó en un trailer llevaba a su esposa y también es rumbo al hospital creo yo falleció falleció los dos porque el muchacho quedó muerto y una vez en la ascenta asfáltica si pues se puede ir al hospital pero ya no no aguantó entonces es el lado negativo verdad de la caravana por lo mismo que decía yo que allí si no puede pestañear uno si va en la en la ruta rápida verdad porque allí si como digo un chisconcito sale rebotado si y vos Marvin como te fue a mi me fue calidad también como ya ya es mi primera vez ya ya dije yo que que me iba a ir entonces con el amigo que nos fuimos y nos fue calidad paramos donde hay promociones pasamos en una gasolinera nos dieron agua y gator y vivimos varias experiencias también y fuimos a un lugar donde estaban regalando gaseosas también y allí estuvimos un buen rato y vimos a unos grupos que estaban por por donde ya cerca de Chiquimula juntaba Tarito en Chiquimula allí estuvimos buen rato y allí nos juntamos con Carlos y Edwin porque nosotros de que salimos a la capital si nos fuimos directo hasta en Zacapa cree que les esperamos a Carlos hasta allí les esperamos puramente a Carlos porque dijimos que que íbamos a comer algo por allí en el rancho pero ahí no se puede entrar que hay moto y la gente en los restaurantes mejor le dije a mi amigo que iba a comer que mejor démosle en Zacapa los esperamos hasta allí los esperamos y nos fuimos y de de Zacapa para allá y ya casi casi junto íbamos con el Carlos y el Edo ya junto llegamos allá en Esquipulas ya casi no nos separamos ya cuando venimos y nos separamos otra vez hasta aquí en casi aquí en la capital nos juntamos el único el único que estaba más perdido era el Teo porque si sol salió desde aquí hasta cuando dieron el banderas cuando nosotros nos metimos ahí me meto la gente ahí despacio pase yo con las personas dándole la mano yo entonces hasta me paré un rato cuando echaron unas fotos ahí en el rancho yo me bajé sol me bajé me dieron un raptor una fotita aquí allí mínimo me tomé unas 100 fotos yo me asusté la primera primera vez cuando salimos es que una moto le iba a botar a Teo allá en la capital ah no eso solo lo pasó a tu panda pero como nosotros íbamos atrás como cuando vas atrás de mi como que pura así con un casco no sentí nada porque era el cráneo que llevaba aquí todo control este lado lo llevabas si pues que vos como la moto fue de este lado como vos vas manejando entonces sentís que tenés el control pero como él nada más vio le dio miedo va manejando entonces siente el control porque yo digamos que cuando voy detrás de alguien y como que titubea entonces yo digo allí tal vez pasó algo pero como el que maneja es el que sabe como un cuando maneja pues entonces sabe verdad cuando algo es peligroso bueno también no sé si ustedes enteraron primas que yo me fui pero yo me fui en carro no fui en moto así se estaba diciendo mi hermana y yo le dije detrás de quién se fue se fue en su carro estaba diciendo yo me extrañé porque dije yo que hoy si todos se fueron si hasta el jener se fue ajá hasta el jener no sabía no sabías que se fue el hielo si entonces bueno les estaba comentando que en carro me fui y tuve ahí la desafortunada digo fue desafortunado ver un accidente bueno dos de verdad dos en frente del carrito tal vez ajá cuando íbamos digamos que una moto pues adelantita nosotros se chocó con un tuk-tuk y voltearon mal la cinta asfáltica tal vez se fueron arrastrados unos 10 metros y que hiciste paraste si paramos y después nos fuimos luego porque sabíamos que se iba a armar un gran tráfico ahí no solo que ya había tráfico de por sí mejor pasamos ya no supimos que les pasó a esos pobres amigos que nos enteraron ah sí es que rápido no rápido llegaron ahí otros motoristas a levantarnos entonces igual nos fuimos eso cuando íbamos y cuando venimos de regreso eso fue como en el kilómetro como ciento y algo entonces ya cuando regresamos aquí casi entrando en la capital también hay un muchacho que quería virar en U digamos así se dice y que ese cabal no no dio bien la vuelta no se dio cuenta que iba otro carro ahí y cabal le pegó en la rodilla chenqueando salió ahí decía el Edgar que dice como que si una manguera se ve rota en su rodilla por un chorrito salió así de agua o sangre no sé qué era yo yo creo es el líquido de la rodilla verdad es el que salió pero ese es muy delicado muy delicado el líquido de la rodilla es el que te hace que te mueves si bien se miraba que como que se abrió aquí miraba un gran pelle que se levantó y se miraba que es fun cuando comés mollejo blan que se miraba adentro se miraba bastante si que lastima pero por eso digo eso es lo positivo y negativo que nos pasó mucha cuando vienen pues vienen un montón igual así como se van hay partes que si se miran si prima vienen todos de regreso si ya en la capital ahí es donde se empiezan a agarrar por barrio pero lo que sí que es carro camioneta camiones siempre hay en todo el camino más en la capital porque en la capital ahí ya hay muchos transportes pues así estuvo el viaje